Amados, Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Sábado 13 de octubre 1917. Había gente en masa, 70.000 personas, bajo una lluvia torrencial. Tres niños salieron bastante pronto, cuando ya había esta cantidad de gente en la coba de Iría. Dice Lucía de Fátima. Mi madre, temiendo que fuese aquel el último día de mi vida, con el corazón traspasado por la incertidumbre de lo que podría ocurrir, ella, la madre de Lucía, no creía en las apariciones, pensaba que todo era mentiras, que inventaba su hija. Pero, no quería que fuese, pero si no iba, era igual. También iba a buscar a la casa, así es que, si no ocurría lo que había prometido, ¿qué diferencia tan grande? La madre no creía, pensaba que sería el último día de su vida. Temía porque, si no sucedía, y ella pensaba que todo era mentiras, pues claro, si uno anda mintiendo que la Virgen va a venir, que la Virgen va a hacer, que va a curar a la gente, todas esas cosas, pues ¿qué puede esperar? Pues, aquí la matan, si tantas promesas y después no ocurre nada, este es el último día. Aquí termina todo. Las dos actitudes tan diferentes del que cree y del que piensa que todo es una mentira. Por el camino las escenas del mes pasado más numerosas y conmovedoras, ni el barro de los caminos, llevaba ya como una semana lloviendo torrencialmente, impedía a la gente arrodillarse en actitud humilde y suplicante. Llegados a la cova de Iría, junto a la encina, llevada de un movimiento interior, pedía al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Las pruebas de fe están allá lloviendo terriblemente y la niña les pide que cierren todos el paraguas. Así es que a veces en la vida vamos a encontrar que tenemos unas esperanzas y sin embargo todo está en contra. Este día que parecía tan tan maravilloso que la Virgen va a hacer el milagro que ha prometido y comienza varios días lloviendo todo empantanado de barro lloviendo terriblemente y ahora se le ocurre a Lucía decir que cierren el paraguas. Así es si no te gusta te vas no hay otra entonces esta es una imagen para que caigamos en la cuenta lo que es la vida Dios Dios no promete a nadie comodidad la Virgen no es que te va a venir a quitar dificultades no viene para solucionarte los problemas materiales temporales socioeconómicos sin laborales y hacerte una vida ya de un paraíso en la tierra no no es ese el camino la fe tiene que ser probada y uno se dice y cuantos de aquellos la verdad es que con esta multitud 70.000 personas lo que se calcula después había más porque eso era cuando ellas llegaron pero la gente seguía llegando y en aquella época con la persecución del gobierno con las amenazas de todas partes con la propaganda de los medios de comunicación los periódicos diciendo barbaridades todo era pura mentira que no se que aquello era unas amenazas unos engaños unas burlas había que ir contra todo y contra todos no es lo mismo que pasa hoy todos los medios de comunicación contrarios no vas a encontrar esos medios de comunicación que te hablen y te digan las cosas objetivamente la verdad todo va a ser un ataque contra ese ataque y las dificultades naturales la lluvia mal tiempo el barro las dificultades de los caminos la falta Fátima no tenía ya hoteles para que todo el mundo esas 70.000 personas que venían pudieran meterse en hoteles y estar no si tenías que ir tenías que llegar allá y en este caso pues diríamos no es que desde sus casas desde sus sitios venían de muy lejos sabían que tenían que pasar la noche pues al raso por ahí metidos en cualquier soportal debajo de cualquier lugar y ya está o bajo el paraguas esperando de pie sentado ahí en el barro la fe hay que probarla la fe tiene que pasar por la prueba las dificultades las contradicciones la fe tiene que ser fortalecida no podemos vivir una fe sin dificultades si te rindes ante las dificultades es porque nunca tuviste fe tuviste ilusión soñaste que tenías fe la fe sabe que a pesar de todo lo que se ponga en contra la fe sabe perfectamente que todas las oposiciones son nada ante el poder de Dios nada eso es lo mismo que nada que una telaraña llegados a la cova de iría junto a la encina llevada del movimiento interior pedí que cerrasen los paraguas poco después vimos el reflejo de luz que y enseguida a la virgen sobre la encina y comienza este diálogo que es lo que usted quiere de mí será así cuando nosotros nos presentamos delante del señor o de la virgen será así que comenzamos nuestra oración señor que quieres de mí madre santísima virgen maría que quieres de mí o empiezo yo mi oración diciéndole lo que yo quiero de él señor mira que necesito esto que me hagas aquello que me cures por aquí que me des aquello que me des lo otro que me solucione este problema aquello lo otro y que me quites este dolor esta molestia y este vecino que tengo que me fastidia a ver si ya de una vez ¿ve? ¿qué será? ¿cómo será ese comienzo de mi oración? ¿qué es lo que usted quiere de mí? quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío que soy la señora del rosario que continúen rezando el rosario todos los días antes de pedirle al señor lo que tú quieres de él escucha lo que él quiere de ti y cuando lo escuches si la virgen es que yo vengo a pedirle un milagro ¿y qué estás dispuesto a hacer? ¿qué estás dispuesto a cambiar? o sea eso de pedir milagro lo hace cualquiera ¿ve? hasta los ateos ¿ve? porque todos queremos solucionar nuestros problemas con el menor esfuerzo y si encontramos quien lo hace así perdonen la palabra mágicamente la varita mágica todo solucionado necesito dinero y aquí tienes el dinero necesito salud todo curado ya no me duele nada ¿no? problema una persona me molesta ya se quitó de en medio hombre si tuviese la varita mágica para ir solucionando todos los problemas no es que por el camino de la magia vamos a ir solucionando problemas que ese es otro camino ¿no? los que buscan la magia falsa los que buscan el camino del mal para que le solucionen los problemas que continúen rezando el rosario todos los días la guerra está acabándose los soldados volverán pronto a sus casas tenía muchas cosas que pedirle si curaba a unos enfermos si convertía a unos pecadores etcétera son 70.000 personas los que ya han venido antes a decirle a pedirle que le pida la virgen los que en las apariciones anteriores ya le dijeron y los que ahora le abordaban por los caminos estaban esperando en la puerta de la casa para pedirle que curase a su hijo que si hay su hija que si tiene este problema que si aquel que está ciego que si el otro que tiene tal o cual problema así es que para pedirle tenía una larga lista por eso se resume en si curaba a unos enfermos si convertía a unos pecadores y todas las demás cosas y la virgen responde la fe no es algo automático lo que tú pides sucede cuando yo acudo a Dios me socorre en el momento que yo se lo pido cuando yo lo quiero y como yo quiero que lo haga no es ese supermercado de milagros donde tú vas haces una novena pones tu oración y pum ya está concedido el milagro en la manera la medida y el momento que yo se lo pido no es así como funciona y responde la virgen a unos si otros no ay pues no es la virgen pues no viene a hacer el milagro pues que me cure que cure a mi hijo que cure tal cosa que haga esto y si no y si no que para que quiero yo la fe si no me va a dar el milagro que pido es así nuestra fe interesada es preciso que se enmienden a otros no porque que se enmienden bien que se enmienden que pidan perdón de sus pecados dos cosas arrepentirse trae el rechazar el pecado que he cometido trae ese arrepentimiento que es ver que lo he hecho mal reconocerlo porque si no reconozco mis pecados no me puedo arrepentir la burla ante Dios no vale la mentira no trae nada no consigue nada no se trata de hacer de mentirle a Dios si si yo me arrepiento pero lo vuelvo a hacer en cuanto que tenga la siguiente oportunidad y que se enmienden ese arrepentimiento que es parte lo primero diríamos es el aborrecer el mal cometido arrepentirse de haberlo hecho tiene que ser reconocer que lo hice mal que eso está mal y que no quiero volver a hacerlo y segundo no basta con promesas hechos es decir enmienda enmienda cambia si no te enmiendas entonces que esperas que Dios haga el milagro y yo siga con lo mismo de la misma manera enmienda a unos sí otros no es preciso que se enmienden que pidan perdón de sus pecados lo primero que hay que es reconocer que he pecado pequé señor pequé cometí la maldad que aborreces si yo no caigo en la cuenta de que eso es maldad lo que hice es que el somos tan fáciles de de el pecado como saben tiene tres modos de pecar uno uno es por maldad quiero hacer el mal quiero dañarle a este quiero el mal directamente otro es por debilidad tengo las tentaciones las pasiones y trato de resistir pero al final ve los vicios las esas esclavitud que tengo de de una cosa de la otra y de la otra no si yo no quiero si sé que está mal pero es que soy débil claro te pones a discutir con una persona y terminas diciendo lo que después te vas a arrepentir de haber dicho si yo no quería pero es que se me escapó porque eso es debilidad no es maldad claro que hago el mal pero no por maldad sino por debilidad pero también está el pecado por ignorancia hay muchas cosas en las que pecamos por ignorancia que somos ignorantes pues ay es que yo como no lo sabía pero tenías que haberlo sabido y por eso que tenías que haberlo sabido eres culpable porque la ignorancia no te libra del pecado entonces tengamos bien claro hay una ignorancia que se llama en teología supina donde no sé ni puedo saber ni puedo conocer que eso es así que si me que si me excusa de pecado que no cometo pecado con una ignorancia absoluta supina es decir completa que ni sé que es eso ni puedo saberlo ni me han advertido ni tengo como saberlo claro en ese caso no eres culpable hay una ignorancia que es vencible o sea si hubieses preguntado lo sabrías y si hubieses estudiado entonces esa sí que tiene culpa porque yo podría haber salido de la ignorancia pero no he estudiado bien el catecismo esto ya pasó hice la primera comunión ya dejé el catecismo ahí arrombado lo tiré lo regalé o lo me deshice de él o lo almacené y ahí estará en cualquier sitio sin volver a verlo y nunca he profundizado pero sabía que tenía que hacerlo me entraban dudas pero bueno como no lo sé pues sigo adelante entonces esta es la ignorancia mayor la más grande es la ignorancia que solemos tener todos cuando tenemos que actuar y nos vemos en una situación de estas en las que hay que tomar una decisión pero no llego a investigar a fondo y tercero hay una ignorancia afectada es la ignorancia voluntaria es la ignorancia que uno prefiere estar ignorante para no complicarse la vida mejor es no preguntar y así ya puedes actuar tranquilamente esto hace más culpable el pecado lo hace mayor no te libra absolutamente de ninguna culpa y además se le añade otra mala voluntad que se enmienden que pidan perdón de sus pecados y tomando aspecto más triste dijo que no ofendan más a Dios nuestro Señor que ya está muy ofendido que no ofendan más a nuestro Señor no podemos ser este los que en nuestra vida dejemos hay que respetar o sea la tolerancia y el respeto a los demás tiene unos límites una medida no es la mayor de las virtudes por encima de ella está Dios están los demás solamente cuando diríamos está en juego un mal mayor es cuando entra la tolerancia en juego es decir el no hacer que se cumpla la ley de Dios va a producir el hacer que se cumpla la voluntad de Dios la ley de Dios va a producir un mal mayor ahí es cuando hay que tolerar el mal menor pero solamente ahí no es que tú tienes que ser tolerante ir dejando que cada uno haga lo que sea y Dios que es que no te importa es que no eres capaz de defender la honra y la gloria de Dios es que no te importa la verdad ni la justicia por una paz mal entendida para tener paz con todos para no discutir le dejo que ofenda a Dios que no se ofenda más a Dios que ya está muy ofendido eso es lo que realmente quiere la Virgen eso es lo que quiere Dios eso es lo que tenemos que tener nosotros muy presente que no se ofenda más a Dios eso es lo que realmente tenemos que vivir tener en cuenta ojalá que nos tomemos en serio las palabras de la Virgen y abriendo sus manos las hizo reflejar en el sol y en cuanto se elevaba continuaba su brillo de su propia luz proyectándose en el sol la Virgen abre sus manos y esa luz que le envolvía ese brillo se refleja en el sol he aquí el motivo por el cual exclamé que miren al sol mi motivo no era llamar la atención del pueblo pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia 70.000 personas se pone en contacto con la Virgen oración y se le olvidó que había alrededor 70.000 personas ¿cómo hacemos nosotros la oración? ¿realmente conectamos con Dios? cuando rezamos el rosario acudimos a la Virgen y nos conectamos con la Virgen o estamos más pendientes de todo lo que nos rodea y que no puedo hacer oración porque este está aquí porque el otro por allá porque este hace ruido porque el otro no sé qué y estamos pendientes con las antenas bien paradas a todo alrededor fue como inducida a decir miren al sol mirad al sol por un impulso interior entonces se da el milagro prometido este milagro que era el que le estaba pidiendo Lucía por la gente que no creía como prueba el párroco ya le decía bueno pues que haga algo que podamos saber que es verdad tú dices que ves a la Virgen muy bien yo te creo pero no puedo hacer una una iglesia una capilla porque tú vengas y me lo pidas es que la Virgen lo ha dicho muy bien pues que dé alguna señal eso pedirle señales para poder saber que es verdad esto que está sucediendo no es ni una falta de fe ni es un pecado ni ni atentar ni provocar es prudencia entonces la iglesia tiene que ser prudente cualquier persona que viene yo no estoy pensando que tú me estás mintiendo lo que necesito es una prueba de que eso que dices es verdad eso es todo y eso lo sabe Dios por eso muchas veces en la Sagrada Escritura Dios pregunta incluso qué pruebas quieres para ver esto ahí tienen el caso de Gedeón por ejemplo Gedeón vete y salva al pueblo yo pero si soy el más pequeño de mi familia mi familia era la menos importante además somos de la tribu más pequeña tú con tus propias fuerzas pero yo soy el menor de mi familia qué prueba pides para ello para saber que Dios está contigo y que vas a librar al pueblo de los madianitas y entonces le pide aquella prueba bueno mira voy a poner esta jalea esta lana la voy a poner acá en el campo que caiga esta noche el rocío y que se moje y que todo lo demás quede seco muy bien la prueba concedida para que después hagas lo que Dios te pide en fe para que vivas de fe a la mañana antes de que amanezca ya está él allí mirando exprime y llenó una olla de agua una olla puede acaso un poco de lana contener una olla de agua sin que se escurra pues estaba empapado en agua una olla llena toma que más quiere ay perdóname pero que esta vez era al revés ahora esta noche que la lana se quede seca y que todo lo demás quede con el rocío muy bien segunda prueba está confirmando a ver si es que viene de Dios o si es imaginación de él a la noche siguiente todo aparece con el rocío mojado y la lana se quita ya no tiene más has pedido la prueba has tenido la prueba ahora te toca vivir de fe y ahora sí Gedeón que hace ante todo el enemigo con 300 hombres sin herramientas sin armas solamente con un cuerno una trompeta una antorcha para la noche para que te vean y una olla una jarra de cerámica nada más que con eso romper la jarra que aparezca la luz y empezar a sonar el cuerno y le vas a vencer a un ejército así metiéndole miedo pues así lo hizo ¿ves? porque Dios estaba con él no son las armas no es nuestra fuerza es Dios quien lo hace aunque parezca increíble la virgen lo único que pide es el rezo del santo rosario con el rezo del santo rosario vas a vencer a los más terribles enemigos y que puede hacer un rosario destruir el infierno eso es lo que puede ¿ves? pero hay que hacerlo bien claro rezar el rosario viviendo en pecado sin cambiar las costumbres a unos si y a otros no unos fueron curados ahí inmediatamente otros dicen que fueron durante el año conforme iban cambiando conforme esa vivían la fe dejaban el pecado tomaban la decisión se ponían en el camino conforme iban cambiando cuando ya se convertían entonces venía el milagro durante el año y otros no ¿y por qué no? pues porque no les convenía porque no se convertían porque era la manera que ellos tenían de poder salvarse nosotros siempre nos creemos que cuanto menos sufra mejor pero si no es cuestión de sufrir más o menos es cuestión de salvar tu alma es cuestión de santificarte entonces si esa enfermedad esa limitación ese problema esa estrechura económica toda esa situación lo que te hace es que te santifique que te vas a salvar gracias a eso pues eso es lo que te conviene aunque no te guste no me gusta pero me conviene se da entonces el milagro la lluvia cesa el sol por tres veces gira sobre sí mismo lanzando a todos lados fajas de luz de variados colores amarillo lila naranjado rojo parece a cierta altura desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre al cabo de diez minutos de prodigio toma su estado normal este movimiento las luces ese desprenderse como caer y luego subir y moverse todas esas cosas lo que se llamó el baile del sol al cabo de diez minutos un milagro diez minutos ahí el sol haciendo piruetas cambiando de colores toma de nuevo su estado normal entre tanto los pastorcitos eran favorecidos con otras visiones fíjense este gran milagro el del sol en fátima mientras que la gente lo que veía era el sol lo natural pero de una manera maravillosa los niños estaban viendo a nuestra señora del carmen a san jose al niño jesús iba cambiando vestida de nuestra señora del carmen vestida de blanco con un manto azul san jose con el niño que bendecían al mundo a la muchedumbre poco después pasada esta aparición vi a nuestro señor y a nuestra señora que me daba sensación de ser la virgen de los dolores nuestro señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que san jose que hacían la señal de la cruz sobre el mundo sobre la muchedumbre se disipó esta aparición y me parecía ver todavía a nuestra señora en forma semejante a nuestra señora del carmen y aquí la historia de las apariciones de nuestra señora en cova de iría esto es lo que la virgen quiso así es hay querido hermano una eternidad esa eternidad que para todos será después de la muerte pero no para todos de la misma manera busca la felicidad la gloria hemos hablado en estos recientemente de la gloria saben lo que el señor tiene preparado yo no se lo puedo decir porque dice san pablo que ni el ojo vio ni el oído oyó ni la mente humana se puede imaginar yo no me puedo imaginar yo no he visto yo no he oído no les puedo decir ni hay lengua humana que pueda describirlo pero tenemos la teología que nos dice si no todo eso y como es si ciertas cosas ya hemos hablado de ello en ocasiones anteriores hay uno de los detalles de la gloria es decir entre la gloria accidental y la gloria esencial Dios nos dará una felicidad solamente un detallito de la felicidad que llamamos accidental que es allí la felicidad será abundantísima por de pronto toda la que compete a la naturaleza humana en la naturaleza humana Dios dará la perfección eso que aquí no tenemos eso que aquí buscamos miren la perfección completa de la naturaleza humana la tendremos en el cuerpo en el alma en el cuerpo físicamente y psicológicamente en el alma espiritualmente la santidad completa en el cuerpo toda la perfección que corresponde a nuestra naturaleza es decir perfección física perfección de salud de belleza perfección de todo mi ser todos los miembros todo perfecto de tal manera que el cuerpo al ser espiritualizado al ser espiritual no tiene la dependencia como ahora tenemos de las cosas materiales de la comida del del el descanso el aseo etcétera no tenemos ninguna dependencia de las cosas materiales mi cuerpo será perfecto esos que nacen con algún defecto nació ciego de nacimiento nació sordo sordomudo nació con cualquier defecto no lo tendrá será la perfección absoluta físicamente ¿vi? allá no habrá ya quien peine canas todos en esa perfección absoluta física estaremos de tal manera que hoy día miramos esos modelos que nos ponen ¿no? las mujeres ahí le ponen la muñeca esa la Barbie todo el mundo quiere ser o todas las mujeres quieren ser como la Barbie entonces les nos ponemos nuestros modelos nos imaginamos y empezamos vemos ahí en los gimnasios esos metidos la gente haciendo para perfeccionar su cuerpo su musculatura su no sé qué se toman medicinas o drogas para hacer que su cuerpo sea diferente se hacen cirugías estéticas cada uno vamos a ser quien somos y tendremos tal perfección que nos veremos a nosotros mismos perfectos como nosotros deseamos serlo no tendremos el más mínimo motivo de tristeza por nuestro cuerpo nuestro físico nuestra salud nada de nosotros nos va a causar la menor sombra de tristeza es la perfección absoluta y sin embargo todos diferentes no es que se pone en el modelo esa muñequita y ahora todo el mundo así como la muñequita con las medidas exactas de lo que ciertos individuos dicen que es la perfección en el físico no perfección de naturaleza completa todo lo que yo hubiese querido según la naturaleza claro que esta naturaleza en la resurrección de los justos es en la materia sometida al espíritu sigue las leyes del espíritu entonces con nuestro cuerpo podemos trasladarnos de un sitio a otro sin pasar por el medio es decir sin tiempo sin esfuerzo estoy aquí y ahora quiero estar allá y ya estoy allí sin tener que hacer ningún esfuerzo sin cansancio y eso con total plenitud de todas mis facultades pero elevadas no en lo humano sino elevadas a lo espiritual en la parte psicológica esta plenitud de bienes tenemos tantos defectos tantas limitaciones tantas diríamos impulsos y cosas que no dominamos en nosotros tendremos la perfección completa de nuestra psicología nos sentiremos tan plenos y satisfechos de nosotros mismos que no tendremos el más mínimo defecto incomodidad nada que nos pueda perturbar es decir estaremos tan felices de ser quienes somos y como somos que nada absolutamente desearemos de nadie a nadie podremos envidiar de nadie podremos decir es que se tiene algo que yo no tengo es que yo tendré toda la perfección que se puede tener no podré tener una perfección mayor porque ya no la habrá en lo natural estamos hablando no estamos hablando en lo sobrenatural en la gracia santificante estamos hablando solamente del cuerpo resucitado ese cuerpo que Dios nos dará después de la muerte en el juicio final que será en esa plenitud de gloria lo cual ya nos hará plenamente felices en el orden natural pero todavía falta la gloria esencial la visión de Dios el amor de Dios el tener a Dios en nosotros el estar llenos de la plenitud de Dios y tantas otras cosas todos esos regalos o todos esos premios que Dios nos dará por los actos de virtud porque cada virtud tiene su premio particular especial cada virtud tiene su mérito su gloria así es que tenemos que meditar más en la en los méritos a veces eso de decir trabajar para alcanzar méritos hoy día nos están nos han quitado la idea del mérito con eso de la igualdad la igualdad va contra los méritos todos iguales falso y mentiroso no hay nadie igual a otro a ver qué derechos tienes tú igual que los políticos dime no son unos corruptos y están protegidos por la ley inmune la inmunidad que tienen los políticos entonces eso de que todos iguales es falso y mentiroso falso y mentiroso porque ellos tienen que ir con coches oficiales y yo no porque a mí no me ponen coches oficiales es que ellos tienen unos derechos que yo no los tengo así de sencillo y todos somos iguales mienten más que hablan pues cada virtud tiene su premio su gloria su honor y cada acto no lo olviden cada virtud tiene su premio y cada acto de virtud tiene su gloria eterna por eso haz actos de virtud practica todas las virtudes que puedas las que se te den más fáciles si empiezas por las que no puedes practicar pues te estrellas así de sencillo te estrellas pero tú tienes cualidades capacidad y gracia para practicar muchas virtudes empieza por ahí y luego vete acercando a las que son más difíciles y a las que tienes que también necesitas para apartarte del pecado y practicar el bien no lo olviden que nosotros en moral tenemos y eso lo tienen todos desde los ateos más ateos desde cualquier religión cualquiera que sea hasta el católico más más católico bien un principio moral que todos llevamos dentro por el hecho por el hecho de ser hombres por el hecho de tener la naturaleza humana y es haz el bien y evita el mal eso lo saben todos y saben que hacer el mal está mal y saben que hacer el bien es bueno y eso lo sabemos todos no hace falta ir a la escuela para que te enseñen eso naces con eso ya metido dentro eso eso está mal y ya sabe uno que no lo ha hecho bien pues cualquier acto bueno que hagamos tiene su mérito tiene su premio tiene su gloria haz para aumentar la gloria con esto queridos hermanos ya se nos acabó el tiempo de esta conferencia de esta conferencia la responsabilidad en sus